Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones, bienvenidos a un vídeo más y esta vez, otra vez con una novedad de 2024, que no es otro que el Valentino Uomo Boring Roma Green Estravaganza desde luego con los nombres, los nombres cortitos han desaparecido de la perfumería, parece mentira pero bueno, esta es la caja, 50 mililitros, voy a explicaros, porque yo voy a hacer como hice el otro día también lo que es unboxing, primeras impresiones, dejaré pasar un tiempo, un tiempo que será corto, seguramente será un día como mucho dos días como mucho, y os haré digamos ya una reseña rápida de unas primeras impresiones ampliadas en la que os hablaré un poco más del desarrollo del perfume y os hablaré del rendimiento que al menos en estas primeras impresiones ampliadas os puedo definir, después, por supuesto, el perfume entra en rotación, entra en rotación de vídeos y ya hablaremos las veces, porque además es, por lo que tengo entendido, es un perfume un poco más para primavera y verano ahora los que están sacando, muchas de las novedades que están sacando son precisamente perfumes para la temporada de primavera 2024 así que, ya sé que no, repito, ya sé que no soy el único que hace este formato que lo hace gente, lo han hecho gente antes, pero bueno, no pasa nada vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y otra cosa, otra cosa que lo dije también en el de Champoll-Gaultier no lo he probado, y no lo he probado por nada, porque no he querido no he querido probarlo, igual lo tenía que comprar, ¿para qué probarlo? porque, ¿qué sentido tiene hacer un unboxing y unas primeras impresiones? si el perfume lo he probado y lo he reprobado en perfumería ya sabéis, yo soy coleccionista, tengo el canal y hay perfumes que los compro para reseñar y este año, pues, me he decidido a ir comprando no todas, pero ir comprando novedades de 2024 para traerosla y daros la información que yo creo que es lo que que es lo que necesitáis vosotros información de los lanzamientos nuevos y por eso está aquí el Valentino Boring Roma Boring Roma Green Extravaganza pues bien, la caja, como veis, es la caja absolutamente típica de los Valentino Boring Roma sin más tengo aquí la que es la de Yellow Dream y son exactamente iguales Yellow Dream con el color amarillo y Green Extravaganza con el color verde también os diré porque solo son tres notas las tres notas que declara este perfume que son Bergamota, Café y Betiber no es ningún secreto están están al alcance de todos vamos a abrirlo el frasco, pues será el frasco de los Boring Roma dejamos la cajita a un lado y el frasco es este es el frasco típico de los Boring Roma que es un frasco muy chulo a mí me gusta mucho además está degradado de negro a verde que será transparente quizá y el líquido sea verde vamos a compararlo con el con el Yellow Dream que por el contrario es todo el frasco absolutamente transparente como veis lo he utilizado bastante aquí sí que tenemos de verde oscuro a verde claro creo que es ¿no? exacto es de verde oscuro a verde claro y con todas las letras en color en color verde y y vamos a atomizarlo vamos a atomizarlo así veremos cómo va el el atomizador y las primeras impresiones luego haré un corte y quizá no sé en 10 horas o a la mañana siguiente pues os volveré a hablar pero para vosotros será el mismo vídeo por supuesto vamos a atomizar bueno vamos a ver vamos a ver huele muy bien eso es lo primero que tengo que decir que huele muy bien huele muy bien huele sale fresquito pero tampoco tampoco tanto no es el típico cítrico muy muy fresquito es un perfume primaveral que se puede llevar en verano por supuesto pero no es no es ese cítrico como por ejemplo Citrus Cedro o Diorum Cologne que son que son muy muy fresquitos muy fresquitos lo huelo huelo la bergamota evidentemente un poco dulcita dulcita y evidentemente no hay tres notas aquí hay más notas porque ahora estoy oliendo estoy oliendo algo aromático un toque aromático un toque especiadito no sé si será no sé si tendrá menta no lo sé alguna nota verde tiene seguro el café aún no lo estoy no lo estoy oliendo aún el café pero me extrañaría mucho también que fuese un café fuerte tipo expreso un café negro supongo que será un café más estilo más estilo café con leche o estilo estilo capuchino no parece que sea muy proyectón también os lo digo ha salido ha salido chispeante ha salido una salida chispeante pero pero no es de estas que ves que se va expandiendo veo que se va se va quedando se va quedando huele muy bien os repito y bueno vamos a ver vamos a ver vuelvo en un rato vuelvo un rato y os voy y os voy informando hasta luego vuelvo a estar aquí han pasado tres horas han pasado tres horas desde que me lo he aplicado y vamos a ver el perfume como os decía ha salido fresco cítrico con esa bergamota dulcita dulcita no es la bergamota amarga es la bergamota con un toque con un toque dulcito el el perfume se va aromatizando yo no sé exactamente qué notas tendrá no sé si tendrá geranio si tendrá si tendrá alguna especia tipo tipo jengibre no lo sé pero pero el perfume se nota un poquito especiado y se nota aromático y entra evidentemente efectivamente entra la nota de café y es un contraste curioso es un contraste curioso porque porque el café estamos acostumbrados a encontrar el café en perfumes más densos con más densidad más cálidos y en cambio aquí no tenemos no tenemos un perfume tan cálido sí que hay algún perfume fresco que tiene la nota de cappuccino ahora no recuerdo no sé si alguno de Antonio Banderas quiero recordar el Bruce Ediction puede puede que tenga también la nota de cappuccino no lo recuerdo pero bueno no me hagáis mucho caso igual digo una barbaridad se nota un café como ya pensaba un café suave un café dulcito pero un café rebajado no es un café fuerte estilo estilo quizá un poco cappuccino yo lo veo lo veo como un perfume diurno en primavera y para verano lo veo un poco más nocturno porque tampoco es un perfume extremadamente fresco de momento esto es lo que tiene suficiente densidad como para como para que para que en primavera poderlo llevar de día y en verano más de noche el perfume se va tiene ese toque de café y luego se va maderando con un toque leñoso un pelinterrosito pero poco pero poco llevo tres horas aún sigue vivo o sea el perfume aún sigue aún sigue vivo ha tenido una primera hora de buena proyección pero una proyección vamos a ver una proyección de un metro aproximadamente un metro 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 veinte como mucho como mucho al finalizar la primera hora ya se ha ido retrayendo a una a una burbuja personal y ahí está ahí está sigue estando más o menos a una distancia más o menos así está en estos momentos repito unas tres horas aproximadamente y de momento estoy notando ya las maderas las maderas ya están notando lo cual quiere decir que el fondo ya está ya está entrando el fondo está declarado el vetiver recuerdo las notas bergamota café vetiver pero para mí hay algún tipo de especia alguna nota aromática y alguna nota verde y alguna nota madrada más además del vetiver no sé si tendrá cedro por ejemplo es posible esto es lo que lo que yo estoy notando es curioso es curioso porque además seguro que tiene alguna nota verde porque además lo noto además de ese café se nota como limpito pulcro y eso si no tiene alguna nota verde es difícil o una nota verde aromática es difícil es difícil pero bueno esta es esta es pasadas tres horas es lo que os puedo decir ahora dejaré pasar dos o tres horas más y ya os iré diciendo enseguida pues bien ya vuelvo a estar aquí a estar resgando un poquito me he puesto el jersey a ver han pasado desde que me lo apliqué han pasado seis horas o sea tres horas más desde que que volví a hablar con vosotros y el perfume ya ha caído completamente a ras de piel y hasta ras de piel aunque lo sigo notando lo sigo notando pero pero vamos ya no lo contaría como como longevidad sólida ¿no? cinco horas cinco horas y media más o menos el rendimiento y huele muy bien yo a mí me gusta a mí me gusta independientemente del precio independientemente de que sea un perfume que tampoco tampoco es un perfume que nos vaya a aportar algo algo muy distinto hay otros perfumes que van que van por estilos similares aunque aunque tampoco realmente tampoco tanto porque esa esta mezcla bergamota con el café tampoco es tan habitual tampoco es tan habitual pero hay que ver si os gusta porque realmente es una mezcla curiosa y y que la salida la salida es muy gustosa la salida es muy gustosa es cítrica especiadita y aromática la salida es muy gustosa y y se va a parecer a otras salidas de otros muchos perfumes que van también por ese por ese camino fresco fresco especiado con con toques verdes no es un perfume acuático no es un perfume marino va por otro camino completamente completamente distinto pero en el momento que ya empiezas a notar la nota de café la nota de café el perfume el perfume va cambiando va cambiando y es un poco ya más más original luego el fondo es el típico fondo el típico fondo la típica finalización de un perfume que queda ese toque dulcito amaderado hasta el final pues que a partir de las 5 horas ya se va perdiendo poco a poco 5 horas y media ya va desapareciendo llevamos 6 horas y si acerco la nariz lo sigo oliendo lo sigo oliendo no os voy a decir lo contrario pero ya pero ya muy 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 arras muy arras de piel en fin pues este este es un poco el resumen de cómo es de cómo es este perfume ocasiones de uso primero es un perfume bastante este perfume teóricamente es un perfume bastante juvenil teóricamente teóricamente pero la verdad es que esta nota de café esta nota de café yo creo que lo hace bastante versátil en cuanto a la edad porque tampoco es muy habitual en perfumes juveniles que tengan que tengan este este café le da le da un toque que lo pueden llevar perfectamente cualquiera cualquier persona cualquier persona de cualquier edad sí que lo encuentro un poco más masculino no es un perfume no lo veo un perfume tan unisex lo veo bastante masculino porque entre el café el vetiver y alguna madera más que pueda haber por ahí creo que tira más hacia hacia lo masculino no lo veo un perfume para invierno pero sí que lo veo un perfume perfecto para ir a trabajar para un perfume para oficina para por ejemplo para el sector del comercio bancario educativo para sanidad sanitario mundo sanitario porque es un perfume que se queda en una distancia de 40 50 centímetros y ahí se está pues hasta la hasta 4 horas y media aproximadamente 5 y huele muy bien a mí me gusta a mí me gusta como huele a mí me gusta como huele la verdad y ahora bien a las 4 horas habría que reaplicar para para estar bien toda una jornada laboral lo bueno sería la cuarta hora reaplicar y entonces sí que cumplimos 8 horas tranquilamente y qué más qué más os puedo decir no es un perfume elegante es un perfume de semiformal a casual y y vamos ayer primavera verano no tanto diurno no lo veo un perfume para ir a la playa tampoco lo veo un perfume para hacer deporte porque podría podría quedar un poco raro ese toque de café y hasta y hasta otoño podríamos decir y para y para ir a trabajar para para todos los días para para disfrute personal perfecto en verano lo veo nocturno muy chulo lo veo nocturno muy chulo incluso os diría que para citas para citas para distancias cortas tiene un aroma que es que es muy gustoso por ejemplo para salir con la pareja para una cena romántica por ejemplo ahora que viene San Valentín podría ser podría ser una una muy buena una muy buena opción tengo que preparar un un vídeo en los próximos días precisamente de de este tipo de perfumes perfumes para salidas románticas ahora que ya se está acercando San Valentín y este podría ser un perfume que podría estar podría estar ya no entro a juzgar precios ni nada si lo comparamos con con el Born Roma Yellow Dream es distinto es mucho más dulce el el Yellow Dream es mucho más dulce si este va más más por el camino de Stronger Wudio pero es un Stronger Wudio más digamos el la eau de toalette dulcito especialito con 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 jengibre es es muy muy distinto muy distinto y y nada más este es el el Green Extravaganza uno de los nuevos lanzamientos de de este año 2024 que nos trae Valentino el Rockstood salió hace unos meses antes había salido el el intenso el 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 Valentino Womo Born in Roma Intense que este lo he probado en Deacon el Rockstood no lo he probado aún y y bueno hay muchas hay muchos flankers pero bueno y esto es todo lo que os quería decir espero haberos dado la información correcta que sepáis que que sepáis asimilar y que os sea útil y si es así por favor dadme un like dejadme algún comentario si lo habéis probado si os seduce este perfume o no y y nada más suscribiros si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos hasta luego